Russian Ocean Wave es una expedición que comenzó en San Petersburgo el 1 de julio de 2021. Después de pasar por distintos puertos de Europa, cruzó el Atlántico y llegó a América. Ahora se encuentra en el varadero de San Fernando, donde están ultimando detalles de este particular trimaran para lanzarse prontamente a los mares del sur. Esto más o menos durará dos años. Mirá. Eugenio, ¿qué tal? Bienvenido a Argentina. Buenos días, Argentina. Yo soy Evgeny, ruso marinero, jefe de expedición a Vuelta al Mundo. Nombre, Russian Ocean Wave. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué se lanzaron al océano a realizar esta Vuelta al Mundo? ¿Cuáles son los objetivos que los movilizó a esto? Tenemos a few programas. Sport es primera en el mundo, usa inflable trimaran. Segunda, educación programa. Tenemos educación clases para ruso school children. Tercera, programa científico. Tenemos tres científicos programas. Dos físicos y uno médico. Cuatro programas es diplomática. Es muy importante programa. Es misión. La misión. La misión. La misión. Friendship between the people. Tenemos flag of peace. Todos hombres en cada país. Brasil, Uruguay, Argentina. Mucho friendly. It is a primera en mundo. Tres inflables pantones. Tres, aluminio y inoxidables canios, saltaduras, conexiones, bolt, agujeros, mastil, veleros. Es posible usar vento, contra vento. Y un buen balance en las ruedas. Mucho buen balance. Stabilidad, muy estable. Es posible que las ruedas de máximo de 8 o 10 metros. Tenemos casina, casina es aquí, propan, balón, gas. Es posible casina, café, té, arroz, pasta, tenemos azúcar, sal, no tenemos baño, no tenemos ducha, no tenemos caliente agua, no tenemos agua o wash, nada. Por nosotros es muy importante porque nosotros repetimos caminos de primeros ruso navegadores. Acá en el Baradero de San Fernando están haciendo reparaciones al Trimarán. ¿Qué están haciendo a este Trimarán? ¿Cuáles son las modificaciones que le quieren hacer a Eugenio? Primero, y muy importante, el Jogklub de San Fernando, el Jogklub de San Fernando, el Jogklub, vivimos aquí libre y dormimos, en el Sport Dormis, es muy importante. Y el Baradero de Facilities, el lugar, el trabajo es posible hacer nosotros, pero necesita ayudar a los mecánicos, y los soldadores. ¿Cómo sigue la travesía? En septiembre, ir para Ushuaia, para Cabo de Hornos. ¿Lo cruzaron alguna vez el Cabo de Hornos? Primero, no, primera vez por una vez. Sabemos que es muy difícil, después Chile, только una concepción, después Pascua, Tahiti, Australia y el Pacífico Océano. Después, el Indio Océano, Mauritius, Madagascar, África, Cape of Good Hope, África, Atlántica, Sur-Norte, después Norte, Mar, Baltic Mar y San Petersburgo. Gracias, y esperemos que todo termine bien. ¿Termina bien? Sí, sí. Mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y para finalizar la nota, a nosotros nos avisó la gente del Museo Náutico que estaban ellos aquí, entonces por eso queríamos compartir este final con ellos, y además le quieren hacer una entrega. Sí, bueno, muchísimas gracias por venir y hacer una nota a esta gente que está recorriendo el mundo, y nosotros como parte de la Náutica queremos hacer la entrega en nombre del Museo Náutico, un pequeño recuerdo para que pongan en su embarcación de parte de toda la Náutica Argentina. Sí, además la idea nuestra es habernos acercado para darle una mano para el arreglo que tienen que hacer. Nosotros conocemos gente del gremio que les puede dar una mano porque se encuentran un poco solos, entonces la idea es acercarse al Museo para ayudarlos a ellos en el camino este que están efectuando. Es eso, que tengan un buen viaje. Que tengan buena navegación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.